Y el asesinato de Robert y otros eventos que hemos disipado gracias a la inteligencia nacional de nuestros cuerpos de investigación, gracias a la información del pueblo y gracias al apoyo internacional también de algunos gobiernos de nuestra América y del mundo que nos logró, que nos ha permitido neutralizar, prevenir golpes terroristas de grupos que han decidido desde fuera del país con aliados en Venezuela ante la desesperación y la derrota de las guarimbas y de todo lo que han hecho con la guerra económica y eléctrica para desestabilizar Venezuela, ante la desesperación tomaron la decisión un grupo de la ultraderecha de lanzarse a una fase de llenar de violencia el país. Y yo le agradezco al pueblo venezolano la conciencia que tiene, la paciencia, la grandeza que tiene la altura moral que hemos tenido para aguantar este golpe que nos hiere el alma y que busca que nuestro pueblo se salga del cauce, del camino de la paz y de la democracia. Y nos llenemos de ira y la ira nos ciegue y nuestro pueblo explote y convierta su ira en violencia y nosotros conocemos muy bien, compañeros. Este es el pueblo del 27 de febrero.